Ahora estamos con Yulisa Laguna, Capitán FAB y la primera pilota de las Fuerzas Armadas, la primera pilota mujer en las Fuerzas Armadas del Perú. Yulisa, muchas gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Cuéntanos, quería comenzar por... Bueno, surgió la idea de ser piloto, pero en verdad voy a comenzar preguntándote, ¿cómo es, ahora que llevas 10 años en la institución, ¿cómo es la vida de una mujer en un ámbito predominado por hombres? Bueno, sí, pues han pasado ya 10 años, ya estoy realmente acostumbrada a esta vida. Es muy dinámica, me levanto muy temprano, cumplo funciones en mi escuadrón aéreo de planeamiento de operaciones, cumplo cargos administrativos, posterior a eso estoy en mi casa, disfruto de mi hija, los fines de semana con mi familia. Ahora hay más pilotos, o sea, ¿cuántas mujeres hay en la Fuerza Aérea ahora? Bueno, en general somos ya alrededor de 60, 70 aproximadamente. ¿Pilotos? Pilotos, solo somos dos, la que habla y una alférez que está en proceso de instrucción. Ahora, mi primera pregunta iba al tema de cómo es la vida rodeada de puros hombres, me refiero al día a día, si hay una diferencia entre cómo te sientes ahora y cuando recién entraste, en el sentido de cómo era la relación con los hombres, o sea, si te trataban de manera especial, si hubo algún tipo de bromas al inicio, si ahora ya fluye de manera más natural, ¿cómo has hecho para adaptarte a ese mundo? Bueno, sí, la escuela que nosotros debemos seguir, que es una escuela mixta, entonces desde muy temprana edad nos acostumbramos tanto a los hombres como a nosotros las mujeres a compartir ese mundo que en un principio era solo de hombres. Entonces, sí hay muchas cosas que me he tenido que adaptar. ¿Como a qué, por ejemplo? Al lenguaje del hombre, ¿no? Siempre, a veces sus bromas un poco suyas de tono, pero es un ceder, ¿no? Es un ceder porque es un cambio, ¿no? Ha sido un cambio el que hemos vivido y estamos ahorita en un proceso de adaptación. ¿Y ellos han cambiado en cierta manera debido a tu presencia? Es decir, ¿han bajado el tono de las bromas? Claro. ¿Se cuidan de no hacer ciertas bromas delante de tuyo? Claro que sí, sí, sí. Han cambiado bastante. Ya hemos terminado la fase de integración, que es lo más importante, y definitivamente sí han modificado algunos su lenguaje y siempre pues en forma respetuosa como compañeros que somos. Y cuando recién tuviste, ¿cómo surgió la idea de ser piloto? Bueno, yo desde muy chica, como siempre lo comento, viví porque mi padre sirvió hasta el grado de coronel en la Fuerza Aérea. Entonces desde muy chica estuve entre bases, viendo uniformes, y siempre en ese mundo militar y ahí empezó pues el gusto, ¿no? Es decir que a tu padre no le sorprendió cuando le dijiste que quería ser piloto. No mucho. ¿Y le gustó la idea? Sí le gustó mucho, pero también como todo padre, ¿no? Siempre se preocupa de... Se preocupó, claro, porque él había vivido el ambiente y sabía cómo era. Claro, y conocía. Y de hecho él ha sido un referente para ti, digamos, como cuando decidiste hacerlo y comenzaste, incursionaste en la escuela y luego ya en la institución, él ha sido, me imagino, como un referente, una persona con la cual tú has compartido tus experiencias, dificultades, como alguien que te daba información, digamos. Sí, muchas veces le he tenido que pedir consejos, ¿no? Y él como padre y como conocedor de la carrera me los ha dado y ha sido un gran apoyo. ¿Ha habido algún momento especial, crítico, o cuando es un momento especial, bueno, yo creo que haya sido un poco duro? Bueno, la adaptación en la escuela, que fueron cinco años, sí fue un poco complejo, ¿no? Porque si bien es cierto que tienes muchas cosas positivas, tienes niveles académicos que alcanzar, hay también la adaptación, como todo joven, ¿no? De una vida civil a pasar a ser militar. Entonces, sí tienes un grado de dificultad. ¿Dificultad físico te refieres? Sí, físico. Pero que a la vez es un reto psicológico, me imagino. Así es, así es. Tienes que formar tu carácter, ¿no? Te exigen ya bastante madurez, ya tienes responsabilidades de pronto muy joven, ¿no? Entonces, eso va formando tu template, ¿no? Que lo vas a necesitar a lo largo de la carrera, ¿no? Y antes de entrar a la institución o postular, tú ya eras una persona que hacía deporte, que se sometía a retos físicos, digamos, por encima del promedio, etcétera. Bueno, tengo que pensar que no. No. Era bastante promedio, o sea, no era una atleta muy destacada. Cumplía, pues, con los requisitos necesarios. Necesarios. O sea, que fue duro el proceso, igual físicamente, digo, dentro de la institución. Pero también satisfactorio. Y ahora tú ves una institución mucho más abierta y preparada para recibir a más mujeres. Sí, definitivamente hemos cambiado, hemos evolucionado. Ha sido, como te comenté, todo un proceso que hemos vivido, pero ya ahorita creo que estamos bastante fuertes en poder seguir recibiendo a más mujeres y va a ser mejor y va a seguir mejorando, me imagino, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay en la escuela o preparándose para ingresar? Ahorita están en la escuela, como te digo, son un promedio de 40. No son muchas, nos gustaría que muchas mujeres nos acompañen en esta carrera, pero siempre de una promoción que son 50, entre 50 y 80, ellas vienen a ser como 10 o 20 de una promoción, ¿no? Así es, bueno, poco a poco yo me imagino que tu historia va a inspirar a muchas mujeres a ingresar a la institución. Muchas gracias por estar con nosotros, que te vaya muy bien. Gracias. Suerte.